Blue Report. El mundo desde México. Amigos de Blue Report, los saludo con mucho gusto. Soy Erika Araujo y en esta ocasión quiero dedicar mi comentario a hablar acerca de las desapariciones forzadas en México. Como ustedes saben, en pasados días los padres de los 43 desaparecidos fueron hasta Ginebra, Suiza, para pedir apoyo a la ONU. En ese sentido, la Organización de Naciones Unidas dio algunas recomendaciones para nuestro país, precisa y justamente para que se lleve a cabo una ley que legisle este tipo de asuntos. Asuntos que, como ustedes saben, son sumamente delicados y que no hay una ley que ampare en esta materia ni a nivel estatal ni a nivel federal. En ese sentido, México aceptó esta propuesta y decidió que lo va a analizar y poner sobre la mesa. Incluso se comprometió a que próximamente, en el mes de junio, va a ir al Congreso precisamente para poner este tema y que se analice en el Congreso en una sesión ordinaria y de ahí que se haga esta ley precisamente para las desapariciones forzadas en México. Un tema que es muy importante porque en México en este momento no está legislado un delito tan importante. Si tú tienes algún comentario que quieras compartir con nosotros, tú ya sabes en dónde puedes encontrarme. A mí me encuentras en arrobaericaraujo1, también en Twitter me encuentras como ericaraujo y comentó para Blue Report, Erika Raujo. El Mundo desde México.